Rusia y Ucrania, alábalo que él está vivo. O sea que hay guerra por donde quiera. ¿Y sabe lo que significa eso? Alábalo que él está vivo. Que para poder declarar paz y seguridad tiene que haber guerra y ya la guerra está. Alábalo que él está vivo. Quiere decir que ya pronto van a decir paz, van a reclamar la paz. Y la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad en la tierra vendrá destrucción repentina. Y la gente me dice, ah, eso no es para ahora, eso no es para que Cristo venga. Pues por eso lo estoy diciendo. Porque es que Cristo viene. Yo no le tengo miedo a los juicios de la guerra. Yo no le tengo miedo a la muerte. Pero la Biblia dice que Cristo viene a buscar una iglesia. Y la iglesia que se va para el cielo no es una iglesia cualquiera. Es una iglesia que sabe adorar a Dios con su estilo de vida diario. Porque la iglesia cualquiera es cristiano. Pero no de eso me voy a predicar tranquilo. El apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso y era más malo que el diablo. Era un perseguidor de la iglesia. Ahorita estábamos en la escuela bíblica de la iglesia y decíamos, gloria al nombre del Señor, que ese tiempo que le tocó vivir a ellos fue un tiempo duro porque era el fin de la dispensación de la ley y la entrada de la dispensación de la gracia. Y tú sabes que eran los mariseos, defensores del judaísmo. Y Cristo estaba para llevar un evangelio de libertad y no un evangelio de esclavitud. Y por eso hubo guerra, gloria al nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, fue que le hicieron la guerra. El apóstol Pablo estaba viviendo en ese tiempo. Pero el apóstol Pablo, la Biblia dice que tenía poderes. Porque dice la Biblia que era un hombre bien respetado. Era un hombre que fue estudiado a los pies de un gran rabino llamado Gamaliel. Un hombre estudioso. Un hombre que era defensor del judaísmo. Pero ¿sabes una cosa? Se metió con un grupo de personas que no tenía que venderse. Y fue con los seguidores de Cristo. A usted y a mí, cuando nosotros le servimos a Cristo, el diablo se levanta y puede usar a Reymundo y a todo el mundo. Pero tu guerra no es con el hermano. Tu guerra no es con el vecino. Tu guerra es contra el mismo infierno. Usted sabe que la Biblia dice que imposible es que no vengan tropiezos. Pero dice más, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Yo no vengo aquí, amado hermano, a tratar de entretener una asamblea. Yo vine aquí a predicar. Y si Dios me dijo que predicara del tema el precio del ministerio, es porque aquí se llora también. Oh, gloria al nombre del Señor. Aquí se padece. Aquí se sufre. Aquí se levanta la persecución. Aquí se levanta el infierno. Pero ¿sabes qué? Aunque hay una guerra declarada, hay una victoria asegurada. Y el apóstol, bueno, Saulo Betalzo, era un perseguidor de la iglesia. Y en el camino a Damasco, cuando iba allá con todas las cartas, cuando iba allá con todos los poderes, para así era posible matar o encarcelar a los cristianos, se presentó Jesús en el camino a Damasco. Por eso es que yo no puedo mucho, hermano. Por las redes sociales a veces hay temas que a la gente no le gusta que se le diga o que a la gente no le gusta que se le diga lo que necesitan escuchar. La gente quiere que se le endulce el oído. Lo que él está viendo, lo que usted le hable, lo que ellos quieren escuchar. No, amado hermano, hay que arreglarse. Yo decía los otros días que los profetas contemporáneos, lo que predican es bien. Los profetas antiguos se buscaron problemas por declarar juicio. A su nombre damos gloria. Por eso hay que hablar la palabra. Gente no te va a querer escuchar. Claro que no. Pero tú fuiste llamado a que te escuchen. No, tú fuiste llamado a hablar aunque no te quieran escuchar. Por eso es que hay que hablar. Usted no puede callar la voz de Dios. Usted es la voz de Dios. La gente no lo quiere escuchar, pero usted es la voz de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos bien mal acostumbrados. No queremos hablar para no ofender. No sé cuando uno se espera en este país. Mire hermano, yo lo digo, yo tengo un compromiso con Dios. Y cuando yo me paro frente a un altar y yo miro para allá, yo estoy viendo una asamblea. Porque hay muchas personas que les gusta golpear al pueblo. Usted no está llamado a golpear al pueblo. Ahora sí, lo que te golpea es la verdad porque confronta la conducta tuya, brega con eso. Porque es la verdad de Dios. La palabra confronta. La Biblia dice que es útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para intuir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea entero, perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Al nombre de Cristo, damos gloria, pero usted nunca va a poder cambiar su estilo de vida si usted no es confrontado por la verdad. Entonces la Biblia dice que cómo van a ser libres si no hay quien predique la verdad. Los predicadores de verdad ahora están curando el oído del pueblo porque quieren que los vuelvan a invitar. No, usted no está llamado a curar la herida del pueblo con liviandad y siendo paz y paz cuando lo que viene es juicio. O la esperanza suya está puesta en Donald Trump. ¿O la esperanza suya está puesta en el próximo presidente de esta nación? La esperanza mía está puesta en el Dios de Israel. Que dice no darás tu piel resbaladero ni se dormiré el que te guarda. Hablaba lo que él está vivo. Entonces, hermanos hermanos, llegando a Pablo, el apóstol Pablo llamado Saulo en aquel entonces iba respirando amenazas contra los cristianos de Damasco. se le presentó Dios en el camino a Jesucristo y le dijo Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Los señores te están persiguiendo a ti. ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú continuamente persigues. Dura cosa, te da el coces contra el aguijón. Se estaba metiendo en problemas. Pero es que Dios tenía un propósito con él. Y ¿sabes qué? Cuando entonces él tiene la experiencia espiritual. Ahora viene un cristiano a cuestionar lo que Dios hace. Y hay veces que nosotros en la iglesia somos así. Estamos orando para que la vida llegue y cuando la vida llega queremos empujarlas para que se vuelvan a salir. porque no creemos en los cambios que Dios hace. Porque no creemos en lo que Dios hace. No creemos que Dios cambia, que Dios renueva, que Dios regenera. Y hay veces, amados hermanos, que las vidas se están perdiendo afuera y ustedes y yo peleando aquí dentro. ¿Para qué cielo nos vamos? El cielo nos está dividido en departamentos. El cielo, creo que el nombre del Señor es un lugar donde va un solo pueblo, donde va la iglesia amada de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para llegar al cielo? Mira hermanos, este año yo no hice nada. Yo no hice nada. Trabajar para mí. Ahora, ¿qué tú hiciste? Yo hablo de mí, yo no puedo hablar de usted, yo hablo de mí. ¿Qué hicimos nosotros como iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque queremos amados hermanos y con respeto lo digo, ¿verdad? Hay hermanos que vienen ya años. ¿Cuánto lleva a la hermana viajando para allá? 16 años. Y yo llevo 12 años viajando para la República de Guatemala. ¿Cuántos son misioneros aquí? Ustedes todos son muy misioneros y que es. ¿Sabe por qué? Porque creemos, pastor, que el ser misionero tiene que ver solamente con ir a Allende de los mares. Y yo lo decía una vez aquí, lo voy a repetir otra vez. ¿Usted sabe dónde usted empieza la misión? En tu casa. No al lado de tu casa, es tu casa primero. Ese es tu Jerusalén. Y me seré y te digo dónde en Jerusalén. Jerusalén es tu casa, tus hijos, tu iglesia. ¿Por Dios? Sí, porque hay gente que tiene el pastorado. Y yo decía los otros días y esto le hiera mucho. Alábalo, que él está vivo, pero yo no estoy aquí para curar la herida del pueblo con libertad. Hay gente que quiere el pastorado. Alábalo, que él está vivo. Y todavía no saben someterse a una posición en la iglesia y quieren pastorear. Santo Dios. Aleluya. Quieren posiciones de la alta alcurnia. Alábalo, que él está vivo. Pero cuando están bajo autoidad no saben llevar su responsabilidad como discípulo. ¿Usted quiere algún día discipular? Primero sea discípulo. Alábalo, usted está vivo. ¿Usted quiere ser grande? Apreta primero a servir. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que aprender primero a servir. No cuestionar la visión del líder y no lo digo porque me vuelvo a invitar. No podemos cuestionar lo que se hace. ¿Usted sabe por qué amado hermano? Porque esta careta puede correr mejor cuando empujamos entre todos. Pero si nos vamos a poner a guerrilla dentro de nosotros mismos y a jalar con vimes y diretes amado hermano, no vamos para ningún lado. Eso yo lo predico en mi iglesia también porque muchas veces amado hermano, dentro de la iglesia hay conflictos internos que hay que eliminarlos para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La Biblia dice oh gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que nosotros oh gloria al nombre del Señor no vamos a ser coronados si no corremos legítimamente. ¿Y tú sabes lo que es corregir legítimamente? Correr como es. lo que pasa es y Pablo era un experto hablando la gloria al nombre del Señor sobre el deporte porque la asamblea que él predicaba era los griegos gentiles. Lo que pasa es ¿cuántos abes han ido al gym aquí? Cacho, si están yendo no me van a... A ver. Yo nunca he ido al gym hermano pero yo he hecho ejercicio. Usted me ve así todo redondo pero alguna vez hice. Bueno, ¿cuántos alguna vez han hecho ejercicio? Amén. Y usted sabe que cuando usted está haciendo los push-ups a la mano al hermano se le va a bajar cuando usted está haciendo push-ups después que usted hace una rutina de ejercicio ¿qué es lo que viene? Dolor. Su hermano parece que está dolorido ¿verdad? Mucho dolor después de la rutina de ejercicio viene mucho dolor pero después ¿qué es lo que viene? Resultado. Resultado. La expansión. ¿Ah? Entonces tú no quieres pasar dolor pero quieres recibir expansión para que Dios entienda las estacas de tu tienda. Tú tienes que pasar dolor. Tú sabes lo que dice la Biblia la balonada está vivo con gloria el nombre del Señor que Dios le dijo a Ananía ve porque el instrumento ha cogido mesete para llevar el evangelio a los ventiles porque yo le voy a hacer saber lo que es más de ser por mi nombre usted quiere amado hermano entender usted quiere tener un ministerio exitoso usted el ministerio usted sabe donde usted lo va a poder endurecer en el desierto queremos gloria queremos expansión queremos que Dios nos use pero número uno no queremos pagar el precio lo digo por mí no queremos pagar el precio nos llega la calumnia nos llega el señalamiento y queremos nosotros explotar como psiquitra y alamos lo que le está vivo gloria el nombre del Señor no que están hablando de mí que hace esto en el nombre mío en la boca sabe lo que dice la Biblia bienaventurado soy cuando por mi causa os tituperen os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo la Biblia dice molestate y despiéndete no dice gózate y alégrate porque de la misma manera que te persiguen a ti persiguieron a los profetas que fueron antes que tú esto no es de ahora amado hermano la batalla no es de ahora el precio a pagar por los ministerios desde ahora todos los hombres bíblicos por eso no es de usted cuando lee porque todos los hombres bíblicos que tuvieron éxito tuvieron que pasar por un horno de fuego tuvieron que pasar por el ajalama lo que le está vivo pero sin quejarse no sé cuántos han escuchado de Policarpo Policarpo se cree que haya sido el administrador de una de las iglesias amén de las siete iglesias de Apocalipsis y usted sabe quién era Policarpo un anciano ya de mayoría de las pastores y sabe una cosa este hombre en una ocasión Dios le dijo que venían para matarlo lo venían a buscar lo iban a persecucionar y él se preparó eso no lo dice la Biblia eso lo dice la historia él comenzó a prepararse porque cuando Dios dice algo es porque viene él comenzó a prepararse y haciendo la historia larga y corta y resumiéndola dice que en una ocasión él sintió mire le tocaron la puerta venieron a buscarlo vinieron a buscarlo para llevárselo para padecer por el evangelio y usted sabe lo que le dijeron de la única manera que no te vamos a sacar de aquí es que tú niegues a Jesús de la única manera que no te vamos a llevar de este lugar para sacrificarte es que tú niegues a Jesús y él dijo a mi Dios no lo voy a negar pero le dijo como ya Dios lo había preparado a los que vivimos que tenía gente a su pez que yo voy a presentarme delante de Dios deme una hora y después me llevó y en esa hora comenzó a orar y decirle gracias Dios yo sabía que este día iba a llegar y me ha llegado este día yo me voy a presentar delante de ti para darte la gracia por haberme acompañado durante todos estos años lo estoy parafraseando hermano pero búsquese lo que usted vea se presentó delante de Dios pasado una hora llegó ahora conmigo haga lo que usted quiera porque el hombre de Dios está seguro donde está parado usted tiene que tener seguridad que aún después de muerto la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y morir me es ganancia y sabe una cosa este hombre se lo llevaron y decía pero mira compadécete le decía lo que le paró una cabalgadura porque él ya no podía caminar y en la cabalgadura le decía compadécete bendito sea el nombre del Señor ahora mismo ahora mismo va rumbo a la muerte y lo único que tiene es que negar a Jesús y él le dijo no lo voy a negar y le dijo tengo 78 años de servicio a Dios y de mi Dios lo único que he recibido ha sido bien como yo voy a negarlo ahora y eso molestó a sus agresores y lo patearon lo tumbaron de la cabalgadura y dice que se le descoyuntó la cadera lo volvieron a montar y le dijo mira tú eres un viejo ya compadece de ti muérete mira y llegando allá le dijeron mira esa hoguera que hay ahí está preparada para ti compadécete tienes la última palabra niega a Jesús y ya no vas a morir en la hoguera y él le dijo no 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 yo no le voy a tener temor a una hoguera que puede consumirme en una hora tengan más temor ustedes del infierno que es para siempre y eso los molestó a ellos lo coyeron al anciano y lo tiraron dentro de la hoguera y usted sabe que en esa hoguera Manana cuando comenzó el fuego a quemarlo todo el mundo se sorprendió porque desde la hoguera él levantó las manos mirando al cielo y dijo gracias Dios porque ha llegado la hora de encontrarme contigo y usted no quiere padecer a su nombre usted hace creer que usted está en guerra hoy día porque le bajaron el bus tan mal porque él está vivo o porque le quitaron el cas a eso usted le llama guerra no amado hermano usted aquí en esta nación americana no sabe lo que es padecer por el evangelio gloria al nombre del señor usted y yo vamos a tener que vivir una crisis en esta nación para saber lo que es padecer este hombre llamado Pablo ¿sabe lo que quiere decir Pablo? el más pequeño símbolo de humildad tú sabes porque hay mucha gente que no puede crecer porque se han vuelto dentro de su sistema de preparación se han vuelto arrogantes prepotentes altivos y ya creen que son indispensables que sin ellos nada se va a lograr no la iglesia de Cristo gloria al nombre del señor es soberana funciona contigo o funciona sin ti entonces este hombre llamado Saulo de Tarso o Pablo dice la biblia gloria al nombre del señor en el libro de corintios mira lo que dice la biblia gloria al nombre del señor segunda de corintios capítulo número 11 Dios es maravilloso ¿cuántos lo creen? a su nombre damos gloria mira lo que dice la biblia se lo voy a buscar ahora que se me pasó usted está en vivo siga alabando a Dios que le fue mira lo que dice la biblia segundo de corintios capítulo 11 del 16 en adelante todo lo que me quieran seguir mira lo que dice otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera recibidme como loco pero que para que yo también me gloríe un poquito lo que hablo no lo hablo según el señor sino como en locura con esta confianza de gloriarme puesto que muchos se glorían según la carne también yo me gloriaré porque buena porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno devora si alguno toma de los vuestros y si alguno se enaltece si alguno os da de bofetada para vergüenza mía lo digo para que para eso fuimos demasiado débiles pero en lo que otro pero en lo que otro tenga osadía hablo con locura también yo tengo osadía son hebreos yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo son ministros de Cristo como si estuviera loco lo hablo hablo yo más en trabajo más abundante en azotes sin números en cárceles más en peligro de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno tres veces he sido azotado con vara una vez apedreado tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en altamar en camino muchas veces en peligro de río peligro de ladrones de ladrones peligro de los de minación peligro de los gentiles peligro en la ciudad peligro en el desierto peligro en el mar peligro entre falsos hermanos en trabajo y fatiga con muchos despedos en hambre y sed con muchos ayunos en frío en desnudez y además de otras cosas que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias quien enferma y yo no enfermo a quien se le hace tropezar y yo no me indigno si es necesario gloriarse me gloriaría yo me gloriaría en lo que es de mi debilidad el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento en Tamanco el gobernador de la provincia del Rey Aretha guardaba la ciudad de los damaseros para prenderme y fui descolocado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos si alguien puede hablar de azote si alguien puede hablar de batalla de lucha y de desvero y de soledad y de traición ese era Pablo pero Dios se lo dijo a Ananía ve porque en tu mente he cogido me siento porque yo le voy a hacer ver a él lo que es padecer por mi nombre entonces usted no quiere padecer entonces usted le llega una prueba y mira al cielo cuestionando como si Dios la tuviera ahí sabe lo que dice la Biblia que es necesario por eso usted no puede quejarse hay gente que han suplementado o sustituido la alabanza por la que avanza se queja mucho todo el tiempo usted no puede quejarse ¿sabe por qué? porque todo lo que sucede en su vida es por el bien hasta los momentos menos buenos es para tu bien porque los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien hay cosas que tú no las vas a entender pero tú no estás llamado a entender tú estás llamado a obedecer cuando Dios llamó a Abraham le dijo ve a la tierra que te mostraré no se la había mostrado le dijo ve a la tierra que te mostraré y aquí voy a hacer de ti una nación grande tú quieres ser grande tienes que seguir la voz de Dios que no entiendas porque es que hay veces que no entiendes y tú sabes con quién se enfrentó el apóstol Pablo gente que cuestionaba a su apóstolado gente que no le rendía credibilidad a su apóstolado y le decían que él era un débil pero sabe lo que Pablo decía nadie me cause molestia de aquí en adelante porque en mi cuerpo yo llevo la marca de Cristo Jesús a nada de lo que él está vivo yo no sé cuánto lleva la marca de Cristo Jesús sabe lo que dice la Biblia gloria al nombre del Señor Jesucristo mismo diciendo el que quiera seguir en voz de mí tiene que tener abnegación y tú sabes lo que significa abnegación pastor renunciar voluntariamente a lo que tú quieres San Pablo decía no vivo yo vivo en Cristo en mí y lo que antes quería hacer lo que lo que debo hacer gloria al nombre del Señor o lo que quiero hacer yo lo hago para hacer aquello por lo cual fui llamado porque tú no estás llamado a hacer lo que tú quieres tú estás llamado a obedecer a Dios aunque tú no entiendas lo que esté pasando a tu alrededor a su nombre no queremos ser perseguidos pero la Biblia dice que es necesario que a través de diversas pruebas vemos el reino de los cielos usted quiere entrar al reino de los cielos tiene que pasar por prueba esto no está en el paquete sabe lo que dijo Pedro Santiago uno de los dos dijo no te sorprendas por el fuego de prueba que te ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciera esto no puede extrañarte porque la persecución está incluida en el paquete que te señalen que está incluido en el paquete que te calumnian que está incluido ahí alábaro que él está vivo las lágrimas figuran un papel en la vida del cristiano la Biblia dice los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas trayendo sus cabillas aquí se sufre el malo aquí se padece alguna vez tú has sido traicionado tienes que perdonar el que te traicionó aunque te duela porque hay gente que dice no el pastor habla así porque él no sabe lo que yo estoy pasando y tú sabes lo que nosotros hemos pasado pastor alguna vez te has sido traicionado tú no sabes cuántas lágrimas mami yo estuve pastoreando un año y cuatro meses tú no sabes las lágrimas que uno tú sabes todo lo que yo perdí pero cómo va a ser hermano el ministerio pastoral es una bendición claro que es una bendición era una ofrenda de palma el señor el ministerio es una bendición hermanada que Dios te llame habiendo tanta gente a tu alrededor más capacitada que usted y más capacitado que yo más capacitado que hermano que hermano cuántos capacitados más que tú no estaban desfilando para este lugar y yo estoy llamando porque es que Dios no subestima uno hermano porque aquí Dios no llama preparado o incapacitado Dios capacita lo que él llama porque es que la gente que subestima mucho son aquellas personas que andan algo despreparado tiene mucha homilética tiene mucha elocuencia tiene mucha oratoria tiene mucha hermenética nada pero que le diga eso no está malo pero si usted se va a preparar para hacer la guerra el hermano que está usted está perdiendo la sabiduría suya dice la Biblia que es animal que es terrenal y que es diabólica porque no estamos llamando a prepararnos para ser competentes estamos llamando a prepararnos para ayudar a otros que se preparen a la localidad porque aquí no se trata de usted reunir tanta capacidad ¿por qué? porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y si usted le teme a Dios aunque usted no tenga los granos académicos que tiene el hermano que está a su lado usted también es importante para Dios usted también es escogido de Dios ¿por qué? porque Dios no escoge capacitados sino que él capacita a los que él escoge y Pablo era un capacitado porque Pablo estaba estudiando a los pies de Gamaliel si hay alguien que sabiera Pablo ¿pero sabe lo que hizo él? ¿sabes qué? yo voy a coger que lo voy a echar a la basura para seguir el evangelio de Cristo ahora Pablo no estaba predicando el evangelio que aprendió o el evangelio que aprendió a los pies de Gamaliel Pablo era estaba predicando un evangelio que le fue revelado hace falta gente con revelación hace falta gente que Dios que tenga un secreto porque usted puede estar preparado incapacitado pero si usted no tiene ese secreto usted no va para ningún lado usted no puede fingir un papel ¿por qué? porque la gente dice no Dios sabe si usted ora o no ora porque a Dios nadie lo engaña y el diablo también sabe si usted ora o no ora porque se le ve en la cara que está parapléjico esquelético al lado lo caliente vivo ¿sabe lo que decía el sarmista? ¿usted cree que el sarmista perdió la posición de rey? David no perdió la posición de rey sigue siendo rey David no perdió la riqueza siguió teniendo riqueza pero ¿sabe lo que él le pidió al Señor? vuélveme el gozo de la salvación ¿y sabe lo que él dijo? mientras que ayer se envejecieron mi hueso mi gemito del día y se convirtió mi verdor en sequedades de verano porque hay gente que ya no brilla hay gente hermano que usted lo ve capacitado que usted lo ve adiestrado pero no brilla ¿por qué? porque estamos bajos porque el rostro lo está delatando que no tienen relación con Dios cuando usted es una persona que no tiene relación con Dios todo lo que hace el líder y no hablo del pastor nada más estoy hablando de todos aquellos que están en liderato lo cuestiona siempre lo cuestiona ¿por qué? porque si yo estuviera ahí yo lo haría de esta manera por eso me lo paga porque lo primero que hay que hacer es pagar el precio en el secreto hay gente que no son recompensados en público porque no tienen secreto todo lo publican hay gente amado hermano que necesita comenzar a secretarse con Dios abrir la puerta de su aposento y comenzar a decir Señor aquí estoy soy solo mira como decía el publicano un pecador hazlo que él está vivo ¿sabes? mientras aquel decía yo oro tres veces al día yo diemo de todo lo que recibo ¿sabes lo que decía el publicano? Señor sé propicio de mí que soy pecador ¿sabes por qué amado hermano? porque no nos podemos golpear el pecho como si por lo que hacemos Dios nos va a tener en estima claro si lo haces con el corazón puro limpio de mano y puro de corazón Dios te aplaude pero si lo haces como la ofrenda que le dio Caín a Dios pues lamentablemente aunque le dio de lo mejor no lo hizo con un corazón puro entonces amado hermano usted que está tratando de excluir Señor pero desde que yo me convertí la cosa se ha ido mejor y se va a poner peor pero hermano para eso usted vino a predicar esta tarde a dar esa esperanza no no se va a poner peor ¿sabes por qué? porque amado hermano nosotros vamos a ir de gloria en gloria ¿cuánto van de gloria en gloria? de triunfo en triunfo claro ¿cuánto van de triunfo en triunfo? pero de una gloria a otra gloria lo que le lleva es el proceso y la gente no quiere ser procesado porque ¿cómo tú vas a llegar a la canaán celestial si no pasas por el desierto? aleluya hay gente que usted lo ve hablando de y va y usted lo ve disparando por ahí tiros al diablo ¿verdad? pero que él está vivo y me están hablando de de gloria están bajo gloria no hermano usted no me puede hablar a mí de gloria si usted no conoce el desierto porque donde Israel vio los eventos más portentosos fue en el desierto y hay gente que usted lo ve que están en su última o gloria al nombre del Señor aleluya que están en la última gloria al nombre del Señor pero nunca han pasado un proceso mire hermano yo le digo una cosa yo voy a terminar yo a ver pero el ministerio es sufrido ¿sabes? aleluya los ministerios de Dios son de poco respaldo los ministerios verdaderamente de Dios se levantan pastor yo prediqué una vez y hablé del espíritu de Jezabel desde el lado de allá por eso usted hermano tienen que dejar su sal por Dios y no por el diablo y no estoy hablando por mí que están aquí en su iglesia el espíritu de Jezabel hay que sacarlo fuera mucho manipuleo no pero que esto así siempre todo lo cuestiona siempre están buscando las cinco patas al gato y el gato que traiga las cinco patas sale con curiosidad y en ver para creer porque son anormales siempre están cuestionando la visión la visión del líder si el líder quiere hacer algo siempre hay un grupo que se opone ¿por qué? porque lo que quieren es que no se logre lo que no quieren ver es el hombre de Dios exitoso pero ¿saben qué? al que Dios llama Dios le da el éxito mientras ese hombre se mantenga en el secado padecer amados hermanos aquí se padece ¿saben lo que dice la Biblia? mira lo que dice la Biblia de ahora en adelante de aquí en adelante nadie me cause molestia ¿por qué? porque no estaban creyendo en el apostolado de Pablo estaban rindiéndole estaban restando la incredibilidad pero ¿saben una cosa? si de algo estaba el apóstol Pablo seguro era de que Dios lo había llamado cuando usted tiene un encuentro con Dios usted tiene seguridad no importando que te acusen por tu pasado mira el mal que ese hombre le ha hecho una iglesia y sabe lo que Dios le dijo ve porque instrumento escogido me geste yo fui el que lo escogí yo fui el que lo llamé olvídate que en cuestiones de donde Dios te llamó al lado a lo que él está vivo olvídate tú quien le reste credibilidad a tu llamado usted entienda de que si Dios lo llamó Dios no te va a dejar solo en medio de cualquier circunstancia persa Dios no te va a dejar solo claro que no cuesta llorar la vez pasada yo le dije a usted que a mi me gustaron de mi iglesia porque le prediqué bajo el tema que hay que llorar y la gente no quiere llorar usted no sabe todo lo que yo he tenido que llorar en esta vida traición que yo he recibido ahora cuando tú me has visto a mí desahogándose en Facebook aquí en un proceso mira hay gente hermano que cae en el hospital y usted lo ve rápido que pone la cinta aquí para que vean que está que lo pide oremos por mí que estoy en el hospital gente ridícula con su cuerpo gente que está en su puesto ser maduro pastor gente que cuando usted va a la república de Honduras de Guaquenara de Nicaragua usted ve gente pasando hambre y ellos poniendo mira lo que me estoy comiendo una langosta de reloj del señor de reprenda a la balucera está vivo usted sabe por qué hermano porque si yo tengo Facebook claro que yo tengo Facebook yo no lo tengo buscando ganar amigos ni buscar encontrarme como amigos del pasado yo lo tengo ¿sabe por qué? para reputar contra todos los falsos que están en esos medios engañando del pueblo trayendo un mensaje hermandente es un mensaje perturbalor y pervertidor del evangelio de Cristo usted y yo tenemos amados hermanos ¿sabe por qué Dios nos llama? para confrontar la mentira que está rodeándonos para confrontar la apostasía que está rampando en la iglesia de Dios para confrontar la basura que está tratando de hacer en todas las iglesias Dios no te llamó aquí para competerte hacerte competente dentro de la iglesia Dios te llamó a ti para reputar contra la falsedad que hay dentro del evangelio no sabe lo que él está vivo pero que tú no quieras que defender el evangelio el evangelio se defiende solo ¿sabe lo que dijo Pablo? yo fui puesto para la defensa del evangelio que fue puesto para defender el evangelio pero sabe que lo más que quiere Dios que la iglesia se una porque usted no va a conquistar la fuerza si usted no se una aquí dentro yo conozco mucha gente amados hermanos que hablan de unidad y los primeros desunidos son ellos por eso y lo digo abiertamente yo sé que a lo mejor por ahí hay una grabación yo no creo mucho en esas asociaciones de pastores que hacen por ahí no creo porque promocionan unidad y solamente se unen entre el combo de ellos y usted que quiera hablar de unidad vaya a buscar la gente que no se quiere unir ahora va y busca porque no se quieren unir porque hay gente que todavía es seria porque aquí usted puede hablar de unidad pero usted no puede ser ecuménico usted no puede compartir con todo el mundo porque hay gente amados hermanos que dicen que predican el evangelio de Cristo y lo que están haciendo como los jodaisantes en Galacia lo que están siendo pervertidores y perturbadores del evangelio de Cristo a los cuales yo y el apóstol Pablo y la vida le llaman a tema son malditos ¿sabes por qué? porque el evangelio de Cristo es un evangelio de respeto el evangelio de Cristo es un evangelio serio ahora va a lo que él está vivo la santidad que yo aprendí en mis años cuando empezaba a creerme es la misma santidad que predico hoy y la predico aquí en Norteamérica la predico en Centroamérica y la predico en donde quiera que yo vaya ¿sabes por qué? porque la santidad que yo predico no depende del lugar donde yo esté la santidad que yo predico es de la palabra es bíblica y donde quiera que yo voy llevo la misma Biblia llevo el mismo mensaje y no voy a cambiar por nada ni por nadie por eso Dios te llamó 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 ¿sabes por qué? las lágrimas van incluidas no trates de evitar llorar porque te va a tocar llorar te va a tocar padecer ¿sabes lo que dice la Biblia? que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en cada uno de nosotros la Biblia dice muchas son las aflicciones del justo ¿habrá algún justo aquí? dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo ¿sabes lo que dice? de todas ellas nos va a librar Jehová son muchas pero hay una esperanza dávalo vamos a confiar en que la Biblia habla claramente que los que son la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanecen para siempre así como en Jerusalén tiene monte alrededor de ella así está Jehová alrededor de tu casa así está Jehová alrededor de nosotros pero no podemos quitarnos no podemos excluir amado hermano el sufrimiento porque viene en el paquete usted no sabe lo que sufrieron hermano los hombres en la antigüedad desprecio usted no sabe amado hermano lo que es por llevar al evangelio a otro lugar es el náufrago tener amado hermano que irse en esas navegaciones nosotros por lo menos ahora vamos al avión pero no se lo crea que es fácil hermano yo he estado yo lo digo yo he estado en muchos lugares donde la adrenalina hermano la presión quiere subirle a uno porque está el pedido yo he estado en lugares hermano hermano donde las carreteras son oscuras y el coordinador me dice si es al cristal y saca la mano para adentro y si es al cristal porque aquí asaltan yo he estado todos esos lugares pero sabes que amado hermano le digo gracias Dios gracias porque tu me hablaste y si Dios te habló se va a cumplir cuantas cosas no te prometió Dios cuando tu eras joven pastor cuando usted eras joven cuantas cosas no le prometió Dios así que embargo con el pasar de los años que hasta a veces uno se olvida llega el cumplimiento de lo que Dios te habló porque Dios te escogió amado hermano desde antes de la fundación del mundo Dios nos creó Dios nos escogió porque tu eres el resultado de una agenda eterna de Dios lo que esta pasando en tu vida Dios sabia que iba a pasar usted se cree que algo toma Dios por sorpresa a Dios nada lo toma por sorpresa a Dios el futuro para Dios es historia ya ya el futuro para Dios ya paso a Dios nada lo sorprende amado hermano por eso es que usted y yo no nos vamos a sorprender pidiendo un papel que no vivimos por eso es que usted y yo no sorprende que no digan usted Dios no te va a decir este es mi siervo cuando él sabe que tú no lo eres porque el siervo el siervo del señor sirve a Dios a quien el secreto ya con el secreto ahora si termina usted sabe lo que es el secreto yo una vez prediqué bajo el tema pastor que tú haces cuando nadie te está viendo usted no le deja oír a la gente que se le revoltó el estómago porque es que Dios ama la verdad en los íntimos en la intimidad hermano hay que proyectarle a la juventud a la juventud hay que a proyectarle que a Dios se respeta hasta cuando nadie lo está viendo Dios ama la verdad lo íntimo y los secretos nos hace comprender sabiduría sabes que lo dijo lo dijo David después del pecado no esperes llegar a pecar para comprender que Dios ama la verdad lo íntimo vamos a actuar con fidelidad y con integridad porque hay gente que son fidelidad y todos los que a la iglesia vienen bien ofrecen bien siempre si hay que pintar la iglesia pintan pero que tú eres cuando nadie te está viendo en tu intimidad en tu integridad Dios quiere integridad hermano Dios quiere integridad Dios está pidiendo que seamos íntegros ¿por qué? porque de que vale hermano que nosotros ronquemos como decimos y vociferemos a todo el mundo yo soy un siervo del Señor pero que tú eres cuando nadie te está viendo cuando estás en tu casa cuando estás en la computadora cuando estás en tu celular usted sabe que hermano que me ministraba el Señor que hay mucha gente hermano que si usted le mira el celular a la iglesia está lleno de pornografía y cantando y predicando las palabras del Señor así no se juega con Dios el que juega con fuego se quema la verdad lo que él está vivo a Dios hay que serle fiel aquí hermano la pornografía hay que echarla fuera el adulterio y la fornicación hay que echarla fuera pero también la mentira el embuste el agua lo que él está vivo vivir una vida de apariencia es mentira lo que trate de aparentar que usted tiene integridad con Dios el rostro tuyo va a decir que no la tiene Dios está buscando gente Dios está buscando gente hermano que sea de corazón sincero bendito Dios la integridad amado hermano es lo más que Dios quiere porque aquí si usted mira todos y si nos miramos entre todos todos nos parecemos cristianos pero usted sabe que hermano no todos los que son están pero no todos los que están son esto es un mensaje que a mucha gente no le gusta oye ahora si vieron un hombre a predicar a repartir casa que a partir novia estuviera todo el mundo hablando lengua más lengua que papi que los políticos porque estoy seguro que muchas veces nosotros nos gozamos y yo también si Dios me dice bebe una casa pues me pongo contento alábaro que él está vivo pero también amado hermano tenemos que ponernos contentos cuando Dios descifra nuestra vida íntegra que estamos mal delante de Dios también tenemos que ponernos contentos porque Dios nos está llamando a cuenta ¿sabe lo que dice la Biblia? mirar luego dice Jehová y estemos a cuenta dice que si tus pecados fueron como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el calmesí vendrán a ser como Blancarana pero tenemos que ponernos a cuenta con Dios hay que ponerse a cuenta con Dios aquí no todos amado hermano gloria al nombre señor no todo puede ser llegar a la misma rutina porque es que vivimos una monotomía una rutina llegamos a la iglesia todos los días de culto nos gozamos el viernes cuando cobre el jueves o los miércoles cuando cobre hoy el diezmo y no amado hermano aquí lo más importante no es que tú cumpla con las funciones correspondientes como miembro de la iglesia eso es importante no lo puedes destruir porque tú sabes que es lo más importante para usted y también para mí que tengamos vida eso estamos estudiando en la hominética vida privada en mi visto no tenemos vida privada amado hermano no tenemos un secreto con Dios no nos respondemos con Dios cuando fue la última vez que ayunaste tú por ti mismo vigiaste tú por ti mismo o oraste tú un par de horas en tu secreto cuando fue la última vez que yo lo hice preguntémonos hagámonos diariamente un autoanálisis de nuestra vida para ver donde estemos fallando ¿sabes lo que Cristo le dijo a las iglesias de afro van a decir mira de donde has caído y arrepiéntete para que para no quitar de ti el candelero hay gente amado hermano que ya no tienen el candelero porque no miran de donde han caído hay que volver a las primeras obras eso es lo que quiere Dios una iglesia que vuelva a su principio mira lo que dice la Biblia el que quiera seguir en poder tiene que tener abnegación si usted no renuncia a sus deseos para ejecutar el deseo de Dios usted nunca va a ser un servidor de Dios como Dios quiere que usted lo sea por eso amado hermano hay que entender que cuando usted se agarra de Dios se mete con Dios tiene que entender que aunque viene la prueba viene la situación la Biblia dice que mejor es padecer haciendo el bien si así la misericordia de Dios no permite que haciendo el mal como quiera vas a padecer pero es mejor padecer el bien ¿Ven? así que el precio del ministerio es lágrimas traición sufrimiento en todo en el paquete amado hermano momento de soledad momento cuando no vas a sentir el respaldo de nadie ni la compañía de nadie hay veces que Dios permite un desierto en tu vida porque Él quiere que vuelvas a enamorarte de Él eso es lo único que Dios quiere Padre eterno y Padre bueno te doy gracias aquí doy toda la honra toda la gloria la exaltación y la alabanza a Dios te damos gracias Padre ayúdanos a pagar este precio Dios a reconocer Padre eterno que en medio de cualquier circunstancia adversa cuando no te vemos Dios amado entender que Tú estás ahí te damos gracias Padre en el nombre de Jesús de la Señor amén y amén amén